Bueno, 6.25, decíamos, grave conmoción interna, sacude, golpea a Ecuador, luego de la fuga de uno de los criminales considerados de mayor peligrosidad. Estas imágenes corresponden a la irrupción de pandillas armadas en una transmisión en vivo de un canal de televisión, los funcionarios, los trabajadores de esa estación de televisión fueron sometidos y los delincuentes, los criminales armados obligaron a que continúe la transmisión en vivo. Quería que se vea lo que estaban haciendo de esa manera, entonces señalaban, digamos, fíjense ese momento de terror que vivieron los colegas ecuatorianos de ese medio de comunicación, de ese canal televisivo, con la escopeta ahí en el cuello prácticamente y pidiendo calma el trabajador. Después se da, horas después, se da la irrupción también, la presencia de la policía que logró evacuar en una estrategia que interna, fíjense cómo mostraban las dinamitas, las granadas que tenían, además de las armas cortas, armas largas, todo tipo de explosivos. Estos pandilleros que respondían a algunos de los grupos criminales, grupos criminales declarados también como organizaciones terroristas por el presidente Daniel Novoa. Vamos a ir cambiando un poquito las imágenes porque hay mucho que mostrar de lo acontecido en Ecuador. En la pantalla, en estas imágenes también se capta efectivos ya de las Fuerzas Armadas tratando de controlar un sector. Los episodios más graves se dieron en la zona de Guayaquil, epicentro de los hechos de violencia. Algunos medios hablan de al menos 10 fallecidos en las últimas horas, incluyendo dos efectivos policiales que fueron ejecutados. Porque en principio, algunos policías eran objeto de amenaza, secuestrados por algunas horas, como el caso de este joven policía que pedía, aclamaba al presidente Daniel Novoa que por favor desista de su decisión de atacar con fuerza a las organizaciones criminales, a los grupos terroristas. Fíjense cuántas armas apuntando hacia este policía, incluso simulan en el final de este video, simulan su ejecución. ¿Podemos compartir ese con ambiente? A ver, ahí está. Daniel Novoa. El presidente. Por favor, pare esto. Están matando a los policías. Yo soy el señor suboficial Gómez Alberto. Trabajo en el distrito de Calderón, de aquí de la ciudad de Quito. Me encontraba laborando en el sector de Llanos. Y, por favor, ayúdeme. Tengo familia. Pare esto, señor presidente. Ahí tenemos también otra imagen bastante fuerte. Este es en la estación de televisión, ¿verdad? ¿O no? ¿O en otro sector? O esa es la facultad. Es la... Sí, en el canal. ¿Tiene ambiente también esto? Fíjense los compañeros cómo entre sí le van. Este es una... En un hospital... En una clínica odontológica. En una clínica odontológica. Cinco hospitales atacaron también. Por favor, señor presidente. Que se vaya la policía, por favor. Señor humanidad, señor presidente. Que se vaya la policía, por favor. Por favor, señor presidente. Este es en una universidad el momento en que irrumpen las pandillas armadas. Y los estudiantes que tratan de protegerse, tratan de bloquear la puerta de acceso. Y este ya es el momento en que salen despavoridos los universitarios de la Universidad Nacional de Guayaquil. Una de las universidades más importantes de esa ciudad ecuatoriana. El despliegue de las fuerzas, gente corriendo aquí allá. Momento de tensión extrema. De pavor, de terror. Saqueo a negocios también que se han dado en las últimas horas. Es de todo. Hubo horas críticas realmente. Y a ver, estoy mirando los nombres de los grupos criminales. Y son como 15 prácticamente. Y el vocero de las Fuerzas Armadas también que habló, entiendo que es el jefe del comando de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela Erazo. En un mensaje que emitió y que se dirigió a la población ecuatoriana. Tenemos ese mensaje. El señor presidente de la República, Daniel Novoa Asín, a través del decreto ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego. Y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Estamos actuando con firmeza y contundencia en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio nacional. Pueblo ecuatoriano, esta lucha dará sus triunfos con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Hacemos un llamado patriótico. Juntos, hagamos flamear nuestro sagrado tricolor. Tengan la plena convicción de que sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional cumpliremos con nuestro juramento de defenderlos con nuestras vidas si fuera necesario. ¡Venceremos! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! ¡Viva! Imágenes también impactantes, Alexis Mario, televidentes, de lo que quedó de los restos de un vehículo, porque también incendiaban, provocaban incendios de varios vehículos en las calles ecuatorianas. Había momentos en que, digamos, los grupos criminales ni siquiera podían ser identificados porque se mimetizaban entre la población común. personas rescatadas también, un personal de seguridad, bombero en este caso que auxilia a un estudiante. Estuve leyendo que esta estudiante relativosamente falleció. Sí, reiteramos, al menos 10 personas fallecidas, una de ellas esta estudiante entonces, y también dos efectivos policiales que fueron ejecutados directamente y es el saldo parcial de estos ataques. 40 ataques considerados terroristas se han sucedido en las últimas horas. Hay 14 detenidos, despliegue de tanques de guerra también en las calles de Ecuador. Hay respaldo también, no solamente de la sociedad ecuatoriana, sino también de las fuerzas vivas, de las autoridades parlamentarias. El Congreso ecuatoriano que salió a respaldar al presidente del Poder Ejecutivo, a Daniel Novoa. Y también hay respaldo internacional, Estados Unidos que expresa también su preocupación por esta crisis. Hubo pronunciamientos de Argentina, de Colombia, de Paraguay también, repudiando estos hechos de violencia y respaldando la labor del Ejecutivo ecuatoriano. Otro que salió a apoyar al presidente actual, Alano Boa, fue el expresidente Rafael Correa. También, sí. Y este artista, que también fue una víctima colateral, Diego Gallardo, músico, recibió lo que se llama comúnmente como una suerte de bala perdida, según los datos que se tienen, porque las informaciones son minuto a minuto al momento. Diego Gallardo, el cantante que murió en Ecuador por una bala perdida en medio de la ola de violencia, dice, por eso hablaba yo de una suerte de víctima colateral. El cantante Diego Gallardo, conocido como Aire del Golfo, perdió la vida a causa de una bala perdida durante los episodios violentos en Guayaquil, ayer en horas de la tarde, según informaron sus allegados. Fue confirmado también el evento por su presentador y también por un dirigente deportivo que era muy amigo de él. Qué terrible. Iba a la escuela de su hijo. Sí. Iba a buscarlo al hijo. Y allí se sucedió, porque, claro, los padres desesperados tenían a los chicos en las instituciones educativas y hay un toque de queda que rige también ya en Ecuador, el estado de excepción es por dos meses, 60 días, pero podría prolongarse en caso de que persistan los hechos de violencia. Quien es Adolfo Macias, alias Fito, líder de la banda Los Choneros, de la organización criminal Los Choneros, quien no es la primera vez que se fuga, fue recapturado en varias ocasiones, está condenado desde el año 2013 por asociación criminal y crimen organizado. Él cumplía una pena privativa de prisión de 34 años precisamente por los delitos que ya les comentaba y finalmente aparece como líder de Los Choneros luego de que el original haya fallecido a finales del año 2020. Él tiene nexo con el cártel de Sinaloa, forma parte de una organización criminal que trafica cocaína, utilizando la estructura ya realmente importante de este poderoso cártel de México y gran parte de América del Norte. Lo iban a trasladar a otra cárcel. A una de mayor seguridad. A una de máxima seguridad desde el litoral que está en Guayaquil. Simuló aparentemente un problema de salud, luego desapareció, lo buscaron por los techos, inclusive las alcantarillas. El gobierno tardó en confirmar la información de que él se había fugado de esta cárcel y finalmente de a poco comenzaron ya estos episodios de violencia extrema. Y que tiene como protagonista precisamente a quienes integran su organización criminal. Y el presidente Daniel Novoa que ayer también emitía el otro decreto que le da amplias facultades a las Fuerzas Armadas ya que admite que hay una grave conmoción interna y también da cuenta de la existencia de estos grupos armados considerados terroristas. Reconocer, ahí está, en el artículo 1, reconocer la existencia de un conflicto armado interno sobre la base de la parte considerativa del presente decreto. Establecer como causal adicional al estado de excepción declarado mediante decreto del 8 de enero la de conflicto armado interno. Esto es muy importante. Disponer la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y de la policía en todo el territorio para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes. Y ahí está, luego, en el artículo 4, la identificación de los grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no beligerantes. Por eso es que ya se los considera a estos grupos criminales como objetivos militares. Se ordena a las Fuerzas Armadas en el artículo 5 ejecutar operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos para, lo que les decía, neutralizar a los grupos identificados en el presente decreto. Son como 15 los grupos que la ley tienen. Ahí va y la jeracuera. Sí, sí, por eso ya ni leí, porque iba y la jeracuera. En fin, esta es la situación lamentable que afecta al país sudamericano, repito, por ahora al menos 10 personas que han perdido la vida. Ya hay unos 14 detenidos y también continúan los operativos, continúan los operativos. Pero repito, ese grupo de pandilleros que atacó ese canal de televisión TC en las afueras de Guayaquil, parecía, no sé, una pandilla de jóvenes, jóvenes todos ellos armados con distintos tipos de armas de fuego, armadas de grubes son agribles, pero fueron a amedrentar, a intimidar, a marcar presencia. Bueno, nosotros estamos acá, nosotros tenemos el control de una cosa así, ¿verdad? Por supuesto que eso generó un estado de shock, de pánico entre todos los trabajadores. Imagínense que entran grupos armados acá en plena transmisión en vivo, no quiero ni imaginar, pero esa es la situación por la que atravesaron estos colegas y otros trabajadores de ese medio de comunicación. Después se da la irrupción y ese video vamos a tener enseguida también, el momento en que interviene la policía y somete a este grupo, a este grupo de jóvenes pandilleros, delincuentes. Fíjate los gestos que hacen. Sí, es como una marca que tienen. Así como el popular saludo también que existe aquí, por ejemplo, por mencionar, del clan Rotella, tienen una especie de marca registrada. Y por lo visto, Che, y allá el trabajador, el operario ahí, que le trata de calmar, vos sabés lo que es manejar una situación de crisis y estando en vivo, porque ellos obligaron a que continúe la transmisión, después se tuvo que levantar. Pero seguía la transmisión a través de redes sociales, prácticamente, ese momento extremo. Y después, repito, horas después se logró la primera evacuación del grupo de trabajadores y luego ya, este es el momento en que ingresa la policía, o ya sometían a los grupos, a los pandilleros. Es cuando ingresa. Bueno, tiene ambiente, ¿verdad? ¿O no? A ver. Pero hay un momento cuando, en pleno estudio, y los policías apuntando, y le ordenan que bajen las armas, que bajen las armas. No, 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 no. Este sería el momento del operativo de rescate. Fíjense de qué manera actuaron los efectivos policiales en ese sector del canal de televisión TC, que es un canal que ya lleva varias décadas incluso al aire también, y que tiene una cantidad importante de trabajadores. Lo cierto es que se dio el rescate y ninguna persona herida, al menos, en ese gravísimo incidente. Vamos a ver cómo continúan los hechos en la jornada de hoy, y sobre todo el objetivo del gobierno de Daniel Novoa es tener el control nuevamente estatal y la neutralización de estas bandas criminales.